Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, el vídeo de hoy es la segunda parte de este problema, así que supongo que por ahí está el enlace al anterior. Bueno, antes de nada también recordaros que esto también, si queréis un PDF con muchos ejercicios de equilibrio químico, o de química, o de integrales, o lo que queráis, pues oye, os mandáis un correo, o también están en mi blog, a profesor10demates.gmail.com y me decís, oye Sergio, aquí estoy cursando tal curso y me necesito tales cosas, ¿vale? Ya hablamos, yo os lo envío gratuitamente sin ningún problema, encantado de la vida. Bueno, entonces vamos a ver, nosotros hicimos el vídeo anterior que es muy interesante, muy importante, así que el que no lo haya visto ya sabe lo que tiene que hacer, porque en el anterior vídeo sí que se aprenden cosas, ya habíamos hecho ciertas cosas, siempre la reacción, y al final habíamos calculado la X, ¿vale? Yo siempre digo, una vez que está calculada la X, desaparece la dificultad del problema. Bueno, entonces, una vez que tenemos la X, ya vamos a contestar a las preguntas, ¿vale? Pero bueno, una vez calculada la X, tenemos que continuar, ¿eh? No dejéis ahí tirado el problema, que no, hay que puntuar a tope. Bueno, calcular las concentraciones de ambos gases en el equilibrio. Bueno, pues vamos a ver, ¿cuál sería la concentración de N2O4? Por la concentración de N2O4 serían los moles de N2O4, que serían 0,8 menos X, que es 0,03, partido el volumen, que es un litro, y eso me da 0,77, ¿qué? Mol partido el litro, molar. Bueno, bien. Y ahora vamos a ver la concentración de N2, de NO2, que diga, es igual a los moles de NO2, que son 2 por X, y X es 0,03 partido 1. Bueno, igual a 0,06 moles partido litro, es decir, molar. Bueno, pues el apartado A ya lo hemos finiquitado. Luego dice lo que calcula el valor de K sub P. Ahora K sub P, bueno, vamos a hacer otro color, el B. Sabemos que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a variación de N. Bueno, luego K sub P es igual a K sub C, que es un dato del problema, a 4,66 por 10 a la menos 3, por R, que es 0,082, por la temperatura, que son 295 Kelvin, elevado a variación de N, que son número de moles gaseosos de los productos, menos número de moles gaseosos de los reactivos. Pues es decir, 2 menos 1, luego va a ser 1. Muy bien. Entonces, K sub P, cogemos la calculadora, que yo no lo hice antes, y me da que vale 0,11. Bueno, pues el problema ya está. Bien, ¿lo habéis entendido? Sobre todo la primera parte me parece muy interesante. Si queréis algún PDF, pues ya sabéis, me mandáis un correo. Y no os olvidéis de dar al botón C y de me gusta. Venga, nos vemos en los siguientes vídeos.